Y ninguna sociedad avanzó nunca sin pensamiento y sin debate. Y por eso, precisamente, en estos tiempos es cuando más necesario se plantea tomarse un paréntesis, hacer una breve pausa en el camino, ver por dónde está discurriendo ese camino, ver hacia qué ruta, hacia qué objetivo nos lleva y plantear cuál es nuestro papel, porque quizás por ese frenético ritmo muchas veces entendemos que todos estos cambios vienen ya determinados y que tenemos poco o ningún margen de actuación ante los mismos. El desorden del mundo significa que todos estos cambios están produciendo desigualdad en el mundo, que están produciendo injusticias, por tanto, en esta sociedad tan cambiante. Y ahí, como ciudadanos, como instituciones que representamos los que estamos hoy aquí, como medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de detenernos por un instante y saber hacia dónde vamos y hacia dónde realmente queremos ir en una sociedad que avance para todos y que no produzca ese desorden, esas desigualdades, en definitiva, esa injusticia. Una edición con acento cordobés y en torno al cual grandes personalidades y, sobre todo, lo que me parece más interesante, algunos de los protagonistas de este cambio que se está gestando en el mundo van a tener la posibilidad de debatir en torno a ese lema que hemos denominado el desorden del mundo. Quien quiera conocer un poquito más sobre asuntos como el Brexit, la desintegración europea, la mirada ibérica o la primavera árabe, tienen una cita en nuestra ciudad para acercarse, como les decía, a reflexiones de quienes conocen profundamente esta realidad, en algunos casos incluso de quienes arrojan las luces sobre los porqués de estos acontecimientos que estamos viviendo y, sobre todo, para adelantar acontecimientos que en un futuro próximo, yo estoy convencida, que van a originarse en este momento. Y lo que desde la cadena SER, en este caso desde la cadena SER Andalucía, pretendemos es, ni más ni menos que reafirmar nuestro compromiso con Córdoba, nuestro compromiso con este Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento, que sin duda aporta, como decía la alcaldesa, un elemento de altura, de nivel intelectual, de intentar encontrar claves, respuestas a las grandes preguntas y a los grandes desafíos que tenemos hoy en la sociedad actual. Ese mundo caótico que nos toca vivir en este momento y vamos a intentar desentrañar lo que pueda pasar en él, los porqués, los cómos y, además de todo eso, lo vamos a intentar hacer desde una perspectiva muy plural, de muchísima diversidad. Porque, de luego, de ese diálogo entre todos es como podremos llegar a conseguir esa búsqueda de soluciones. Y, además, contando, bueno, pues con un plantel de intervinientes del altísimo nivel, muy plural, lo cual siempre nos garantiza que podremos encontrar soluciones consensuadas a la البosal lógica. Monocimiento redimente y bueno, si le pidoza el ligero, lo cual siempre nos garantiza nuestra selena. Tuve una segunda clave... Ccepta el lugar para ter lo que hasta el rabino.